¡Omá, omá! ¿Te has enterado de la crítica ahí en Europa? Yo no, Antoñás. Pues mira, mira. La cosa se nos complicó. ¡En la eurozona! Todo sale de mal en peor. Díselo, Antoñás. A colmo Grecia votó que no. Y todo lo va a ser rebotó. Y se formó la pelopera. Y a mí que me lo confirmó. Hay más las caras en Bruselas. Y el de Guindo es el más feo de dos. ¡Ay, que nadie o qué tosta regla! Todo el mundo va a ser que no. Europa que tiene más problemas. El abogado de Jordi Puyo. Europa está tocada, Europa está jodida. Croacia, Bulgaria, Dinamarca y Hungría. Marta, Bérgica y Polonia también tienen mil historias. Al final va a resultar que aquí vivimos en la gloria. Italia también bajando. En Francia la cosa es una. Y están los Países Bajos, mucho más bajos que nunca. Y se formó la pelopera. La mer que me lo confirmó. Hay más las caras en Bruselas. Y el de Guindo es el más feo de dos. Hay que nadie o qué tosta regla. Todo el mundo va a ser que no. Europa que tiene más problemas. El abogado de Jordi Puyo. Tenemos que unirnos y echarnos un cabote Si Grecia no apaga, pues vamos a hacer un ecote De Europa la pobre está, ya fui viejecita Y está choceando como la maíta La que se ponió la pelotera, la mer que me lo confirmó Hay más las caras en Bruselas, y el de Guindos es el más feo de yo Hay que ir a Dios que esto está arreglado, con el momento lo acerque yo Europa que tiene más problemas, que el abogado de Jordi Puyo Vaya numeritos Oh, 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 oh ¡Lleva un borralico! Tú de traje y de gomina, tú en camisa y despeinao A ti te gustan los puros y a ti está bataleado Que no tienen a que ver Los que votan a Podemos y los que votan al PP